Estamos muy contentos de haber hecho un proceso limpio, un proceso sin descalificar, un proceso sin discriminar, un proceso sobre todo de mucho respeto y yo creo en esa política en la que une, en la que concilia, no en la que divide. Y finalmente, pues cuando lleguemos al gobierno llegamos para servir a todas y a todos, llegamos para hacer un Aguascalientes más parejo y eso es lo que vamos a realizar. Así se va a materializar nuestro trabajo, escuchando a todas y todos, gobernando para todas y para todos, sin distinción. Todos somos importantes y nadie sobra. Los ejes fundamentales de tus tres años de gobierno. Sí, pues vamos a estar trabajando sobre el Aguascalientes seguro, limpio, próspero, parejo y nuestro. En el Aguascalientes nuestro es donde necesitamos la unión de las voluntades, la participación de todas y de todos. Tenemos que trabajar para tener una ciudad más bonita, para tener una casa más bonita y finalmente, pues Aguascalientes es esa casa común, donde todas y todos debemos convivir, donde debemos respetarnos y donde debemos cada quien hacer nuestra parte para tener un mejor lugar para vivir. Hay un procedimiento que más o menos de acuerdo a lo que viene siendo la entrega de recepción, esto se lleva de cuatro a cinco días hábiles, entonces pues estaríamos regresando el día 17, el día 17 de junio. Después del proceso de entrega de recepción hay que esperar esos tiempos normativos y eso es lo que tenemos predictado.